En su primer discurso como vicepresidenta electa, Francia Márquez agradeció a Colombia, a líderes sociales, gremios y comunidades. Francia Márquez es la primera mujer afroamericana que llega a la vicepresidencia de Colombia. ¡Francia Márquez, mina! Durante su discurso agradeció a los colombianos y a todas las comunidades, mujeres y líderes sociales que la apoyaron. Todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país, a la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. La fórmula presidencial de Gustavo Petro también reiteró que Colombia avanzó y logrará un cambio. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente, las manos callosas. Justicia social, derechos de las comunidades diversas y la vulnerabilidad de las mujeres son los temas que destacó en sus palabras. ¡Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría! ¡Vamos por la dignidad! Márquez también agradeció a las comunidades y a su movimiento Soy Porque Somos.